Volviendo con la pandemia, miles de familias han tenido que reinventarse en sus trabajos o en su forma de vida. Pero cuando los cambios vienen por la pérdida de los padres, muchos menores han tenido que asumir su rol para salir adelante con sus hermanos. Vivialma Ávila desde Chicago nos tiene un caso muy, pero muy especial. El COVID-19 le arrebató la vida a Gisela Bueno, de 47 años de edad, y sus cuatro hijos se preparan para darle el último adiós. No, no se quería morir, pero ella, detrás de su mente, ella también sabía que a lo mejor esto ya era el final. Con la ausencia de su mamá, ahora Jesse, de 22 años de edad, pasa de ser hermano a figura paterna para Alexander, de 14 años, Matthew, de 6 y Jason, de 3. Como mi madre no está aquí, yo voy a llenar sus zapatos y voy a trabajar lo más duro que pueda para darle una vida mejor para ellos también. Los compro comida, ropa, y los saca afuera también. Y Jesse dice que el reto más grande que enfrenta es cuidar de los más pequeños. Para los niños más chiquitos, eso es donde es más difícil, es donde les debo que ayudar, cambiar los pampers, darles de comer, mirarlos, que no hay algo malo, que no se dañen el cuerpo, que estén sanos. Pero quizás uno de los sacrificios más grandes que ha tenido que hacer Jesse es haber renunciado a una beca universitaria para cuidar de sus hermanos. Entonces, él su meta era estudiar, no trabajar, estudiar, pero como miró la situación, no se puede, pues dijo, no alcanza, pues entonces voy mejor dejar el estudio. Aún con la difícil situación que enfrenta, Jesse cuenta con el apoyo de sus abuelos para criar a sus hermanos mientras trabaja y comparte el consejo para que jóvenes como él, que asumieron la responsabilidad del hogar, no desfallezcan. Que trabajemos duro porque los niños siguen en los pasos de los más grandes y si ven que los más grandes están trabajando duro y manteniendo una vida feliz, ellos van a seguir en los mismos pasos y ojalá ellos también tengan una vida mejor. En Chicago, Viviana Ávila, Univisión.